Pues es que también yo creo que ascender tan rápido, o sea, bueno, pasan como en todos los ámbitos, de que empiezas a tener, o sea, estás de, vienes de cierto entorno social, o que sea, y la gente que tiene como el boom y que empieza a ganar, o ascender, o tener tan pronto, sí, o sea, es algo muy fuerte, como que te rompe todo. O sea, pero lo más fuerte es que es la idiosincrasia del jugador mexicano. O sea, nos llega muy rápido porque el jugador mexicano que juega más o menos bien, 21, 22, 23 ya quiere ganar, ya le da mucho dinero, ya lo quieren todos los equipos. Ya se ve, ya mentalmente se descontrola, y se descontrola 3, 4 años, y son pocos jugadores los que esos 3, 4 años... Los que sobreviven a esos 3, 4 años. ¿Por qué no estamos preparados para el éxito? Porque no es como, por ejemplo, la Minyaman, Josgat, si hubiera quedado campeón a los 16, o yo, o cualquier jugador, no, seguiríamos en la fiesta ganando. O en la cárcel estuviera. Y esos jugadores tienen que seguir. Creo que sí, ¿no? Porque también los... Como aquí ya grillish, como ya, bueno, ese güey, pero no, pero está chido. Y sabe, como que no le va mal. Pero creo que es justo eso, ¿no? Que los jugadores que más, como dicen, de ámbito social, como que vienen más bajo, este... O sea, como que sí se pierden más fácil. Yo creo que no está en todo el ámbito social, es el que no aguantan. Pero es que sí pasa, porque, o sea, por ejemplo, Chaquido... Bueno, a Cuauhtémoc no le pasó, por ejemplo. Y el bajador... Bueno, acabó hasta siendo el bajador y va para presidente. No, pero incluso... Lo corrieron de la América. Incluso a Cuauhtémoc lo corrieron de la América la primera vez. Mira. La Georgina de México. O sea, como que sí pasa. Aparte, bueno, le contaba que... que siendo campeón en América y jugador de América, pues también la gente te trata mucho mejor. Sí, o la celebridad. Yo creo que además tienes que tener una mentalidad muy fuerte. O sea, para... Sabes, estar como muy bien preparado acá mentalmente antes que todo para cuando llega ese boom que dices que de pronto, pum, no te abrumes, no... Es que yo creo que el cuadro... Pero no tenemos esa educación. No, más que nada... No te preparan para eso. No estamos enfocados al más allá. Sí, es cierto. Sí, no... No estamos enfocados al que sigue, que sigue. O sea, ya que campeón, ahora quiero ir a tal, no, ya estoy en primera, ya, o sea, llegamos y de repente ya lo ganamos y de repente, pues ya, como vaya cayendo, o sea, lo que venga, no estamos enfocados en lo que sigue. Y aparte también... Como vaya surgiendo, ya, bueno, ahora me busco este... No hay como objetivos, ¿no? Sí, no tienes un objetivo claro de Nueva Europa, quiero la selección, quiero el mundial. O sea, es como... Como te va saliendo... Lo que vaya saliendo del día a día, ¿no? Esa es muy de mexicano. Muy. Muy de mexicano. Nuestra preparación está muy mal. Mentalmente, físicamente, o sea, tú lo ves en la alimentación, tú lo ves en el ejercicio. Lo hemos visto aquí en muchas entrevistas que dicen, por ejemplo, el otro día que decía cuando Matosas nos hizo entrenar y nos hizo y teníamos no sé qué porcentaje de grasa. O sea, el esfuerzo se ve reflejado en la cancha realmente. Y aquí en México todavía nos falta por mejorar. Sí, esa parte de alimentación y demás. Es que somos un país muy fiestero en cuanto a... Pero yo creo que también hay varios de Sudamérica que son fiesteros. No, pero en cuanto a... Yo creo que en cuanto a alcohol... Pero como en México... Más que nosotros... Bueno, Brasil es fiestero. Sí, pero el argentino... Bueno, con todo el aspecto colombiano, ecuatoriano... El brasileño vi cerveza, el argentino vino y hidra. Nosotros es... De todo. Hasta aguardiente. O sea, en fuerzas básicas, pues órale, güey. Te tonayan, güey. Ya, ni pedo. A lo que alcanza, pues. A pinches huban locas. Y jalo, jalo, güey. Yo tampoco. Conclusión de la entrevista. Pues... Yo me quedo con el ejemplo de vida del Alvin. Yo creo que... En cómo luchó y salió del Alvin. Sí, sí, sí. A pesar de todos los problemas familiares que se le pudieron presentar o que se le presentaron en la vida o en ese tiempo, el tipo disfrutó, la sufrió y sigue dándole con todo. Y es un cabrón. Pero sí también me quedo con que, pues, el mexicano tiene que cambiar como profesional. Porque simplemente... Y todos. O sea, yo creo que debe de haber del 90%, del 100% de los mexicanos debe de haber 90% que no es profesional y no está listo para ser un profesional al 100%. Sí, esto es complicado. Son pocos los ejemplos, ¿no? Que Hugo Sánchez, Rafa Márquez... Por ejemplo, a mí que me haya tocado de andar, que, o sea, cuidaba todos sus aspectos, o sea, todos los aspectos de su vida. Hugo dicen que entrenaba dos horas extras después de que... Por ejemplo, el Chaco, en la entrevista nos contó que Santi contrató su propio... Nutriólogo también. Su propio nutriólogo, su propio chair, su propio psicólogo, o sea, su propio, con su dinero de lo que gana, contrató un equipo personal para él. Y que justo no descuida la alimentación. El Chaco se comaba la pizza y... Ahí me estaba contando que, por ejemplo, es importante si está ahí que el tal Arrangel que va a la selección se sienta dos veces a la semana a comer con Osvaldo y Osvaldo es el que lo está retroalimentando, pero... ¿Osvaldo Sánchez? De amigos, o sea... Es el que le está diciendo oye, ¿sabes qué? Es por aquí, es por acá y ahora ya se están mimetizando. Aparte me ha mejorado. Ayer que fui al estadio hasta ya caminan igual, se mueven igual, ya se están mimetizando. Pues lo dirás de broma, pero sí pasa. Sí pasa que te mimetizas con una persona. Entonces ya, digo, le está funcionando el Chaco. Y está bien. Ya no hablan de que a Chivas le hace falta portero cuando cuatro años así de... No, el año pasado necesitamos porteros. Sí, la temporada pasada a principio, o sea, pero ahora está a la selección. Y Malagón. Sí, pues ayer le metieron cuatro. Desde que... Desde su elección de la selección. De hecho, sí, por ahí se puede colar el Alex Parilla. Yo creo. Es de España, ¿no? Es del Bilbao. Pero es banca igual. No, ahorita está ahí titular. Estaba jugando. Lo sentaron el pasado. Sí, ya regresó. Pues es que el tipo era el tercer portero, güey. ¿No? Contra el Atlético, no sé si jugó. No, lo sentaron ahí contra el tercero que se lesionaron los primeros dos y jugó y le fue muy bien. Le estaba yendo bastante chido.